Buenas tardes, estamos amigos y lectores de Progresoy.com Pues estamos esta tarde aquí en la casa de campaña del Dr. Raúl Alvarado que pues está llegando ahorita de su caminata en la zona poniente del Progreso Doctor, coméntanos un poquito Muy buenas tardes, Oscar, a todos los lectores Efectivamente estamos ahorita culminando la caminata que hacemos todos los días El día de hoy cubrimos lo que es la calle 82 hasta la 90 sobre la 31 bajando sobre la 33 hasta este destino de casa de campaña Realmente estamos muy contentos, estamos felices porque la gente cada día se suma a este proyecto de nación con el licenciado Andrés Manuel López Obrador La gente está cansada, manifiesta sus inconformidades, sus demandas Y la verdad yo estoy muy contento, muy contento con mi grupo que me acompaña, que todos los días hacen un esfuerzo porque son trabajadores y que hacen un esfuerzo para que en la tarde me acompañen Y realmente cada día se suma gente y hacemos un grupo más compacto agarrando más fuerza Comentas que ayer estuviste en Flamoyanes, doctor Ayer efectivamente en el turno de la mañana estuvimos en el puerto en La Caleta visitando a los pescadores, al área de la pesca y tratando de reconocer toda la necesidad, toda la demanda que tiene la flota pesquera Posterior a esta visita que hicimos en La Caleta a las 4 y media de la tarde estuvimos en Flamoyanes, en la parte del eBay llegamos hasta los rincones de Flamoyanes visitando a la gente y realmente es donde se encuentran la mayor parte de las demandas, la mayor parte de la necesidad son gente que realmente necesitan el apoyo del gobierno son las gentes que si en Progreso estamos mal las comisarías y los rincones de las comisarías están en pésimas condiciones ¿Cuál es la propuesta de Raúl Alvarado para las comisarías, para las zonas marginadas de Progreso? Realmente para mí es muy importante trabajar primero que nada en lo que es la salud como médico que soy después de 30 años de haberme jubilado es prioritario para mí la salud, que haya médicos, que haya medicamentos para todas estas áreas, principalmente la gente que se encuentra en Las Francas que se encuentran en lo que es la ría en Ciénaga 2000 hay que trabajar también en lo que es la inseguridad necesitamos que la gente recupere esa paz, esa tranquilidad que Progreso ha tenido durante muchos años y que se ha perdido tenemos que trabajar en los servicios públicos municipales tenemos que tener dignamente los progreseños y las comisarías principalmente en lo que es el agua potable lo que es la basura, lo que es la pavimentación, electrificación que son problemas de antaño y que realmente no se ha intervenido en ellos para ello nosotros tenemos propuestas y consideramos que son propuestas que son viables que sean sustentables y que a corto plazo vamos a intervenir y las vamos a solucionar Doctor, igual comentas ahorita que estuviste en la zona de la caleta escuchaste a los pescadores ¿Qué propones allá? ¿Qué les estás ofreciendo? Sí, realmente en el área de la pesca como parte de mis propuestas es hacer las gestiones ante las autoridades competentes para que los pescadores eventuales pudiéramos ver de qué manera con el apoyo del gobierno pudieran tener seguridad social ya que ellos se van al mar durante 20 días y sus gentes se encuentran en completo des... ¿De familia, no? Sí, las familias se encuentran desprotegidas en lo que es el área de la salud y que sabemos que realmente como gentes humildes no tienen el sustento económico para pagar medicamentos particulares es por ello que nosotros vamos a hacer esta cuestión también dentro de la propuesta para los pescadores ya sabes que el pescador se dedica también a técnicas de buceo como es el pepino del mar, como es la langosta para ello nosotros estamos proponiendo gestiones claramente comento gestiones para que tengamos una cámara hiperbárica ya que esto puede ocasionar en el pescador descompresiones que nos pueden dejar secuelas irreversibles e incluso la muerte Entonces una de tus propuestas es que el progreso cuente con una cámara hiperbárica Efectivamente, efectivamente Para atender a todos estos buzos, ¿no? Pepineros, buzos langosteros, ¿no? Para toda la flota pesquera Hay que trabajar sobre la diversidad de empleos en el pescador para que en tiempos de veda se pueda capacitar al pescador en otras actividades que no sea la pesca Por ejemplo, lo que es electricidad carpintería, plomería y que tenga un sustento en tanto y se capacite ya que tenga esta capacitación poder hacer gestiones con algunos empresarios para acomodar a esta gente y que puedan trabajar con todos los beneficios de ley que les corresponde Lo que es infonavit, lo que es seguridad social lo que es fondos de ahorro, etcétera, etcétera Doctor, comentaban ayer igual que están organizando una marcha una marcha pacífica Coméntanos un poco de eso Sí, el día de ayer llegamos a un acuerdo a un acuerdo para convocar a una marcha que vamos a salir de aquí de lo que es la estatua de Juan Miguel Castro al agua potable Como siempre, yo comento aquí con mi grupo somos gente pacífica Esa es una marcha pacífica en la cual pedimos el apoyo de la ciudadanía que nos acompaña a esta martes Invitar a todos a que se sumen Invitar a toda la ciudadanía a todas las comisarías que se sumen a esta causa porque nosotros queremos trabajar para la gente, principalmente la gente Dejando de lado momentáneamente como dices, las campañas, los partidos esto es por los ciudadanos, ¿no? Así es, efectivamente Yo si estoy ahorita trabajando en este proyecto de nación es precisamente por los ciudadanos por la gente humilde principalmente ¿Y el motivo de esta marcha precisamente? Sí, realmente el motivo de esta marcha es inconformidad de muchos ciudadanos ante principalmente servicios públicos municipales carecemos, la gente ya está cansada la gente tiene problemas de agua problemas de basura problemas de inseguridad y que realmente no se ha podido intervenir en ello quisiéramos que se analice ya de una manera profunda y que se pueda solucionar estos servicios públicos municipales que tanto nos está afectando a los pobreseños y principalmente a las comisarías a las gentes que se encuentran aledañas gentes que tienen pozo y que están sacando agua de pozo para bañarse, para calentar, para clorar porque carecen de estos servicios También nos habían dicho que tenía algo que ver con la cuestión de la venta del campo 20 de noviembre que el alcalde el día de ayer ya se retractó, ¿verdad? Efectivamente, tenemos el conocimiento de que el campo estaba en venta y precisamente aprovechando en esta marcha pues esta concordidad porque consideramos que es un ícono de progreso es un campo que es para el futuro de nuestros hijos y que ha servido para generación tras generación para fomentar ese deporte y que consideramos que este campo es de los ciudadanos no puede ser que se venda algo que es del pueblo es de los ciudadanos es por ello que nosotros estamos en desacuerdo para que se venda este campo Y tu propuesta precisamente en campaña es rehabilitar los espacios deportivos, ¿no? Precisamente como propuesta de campaña yo tengo el fortalecer, el rehabilitar estos campos el tratar de que haya rehabilitación también en parques, en parques y recrear para que hayan áreas culturales también y cada vez que los campos que tenemos están en muy malas condiciones en pésimas condiciones queremos que tengan sus baños que puedan fecharse, que tengan iluminación y que podamos fomentar ahora sí el deporte desde los pequeños que vienen desde abajo y que se dediquen más bien a lo que es el deporte y no se dediquen a otras actividades que no deben de ser Por último, doctor, coméntanos vamos, acompáñame aquí para alejarnos un poquito que se ve aquí la fachada de tu casa de campaña coméntanos aquí para que se escuche aquí en el audio dónde están ubicados la gente que quiera venir aquí a sumarse al proyecto de la nación de Andrés Manuel López Obrador y del doctor Raúl Alvarado dónde están ubicados esta es la casa de campaña que están viendo ustedes, amigos pues aquí estamos, aquí la casa de campaña estamos aquí en la calle 33 con 70 y 72 están todos invitados dando una invitación extensiva a todo lo que es progreso a todos los ciudadanos una invitación a todos los ciudadanos a todas las comisarías que participen con nosotros que sean simpatizantes, que sean militantes que hoy estén convencidos de un verdadero cambio haciendo conciencia y que esta es la casa de todos los ciudadanos Gracias ¿Y de qué hora pueden venir? Estamos, la casa de campaña estamos desde las 8 de la noche hasta las 1, 2 de la mañana si es posible vamos a trabajar las horas que sean necesarias para concluir lo que es este proyecto hasta el 1 de julio esperamos también que este 1 de julio puedan depositar su voto a favor, en las urnas electorales a favor de Morena todo desde voto masivo desde Andrés Manuel López votando parejo votando parejo y este con nuestro futuro gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena Huacho gracias doctor por estos minutos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos